de la mañana estamos ya en ampliación de noticias con Armando Canchan ya Armando muy buenos días. Hola Raúl ¿Cómo están amigos? Tú ya has estado viviendo intensamente la jornada de hoy día que todo el Perú en verdad la tiene eh está en este momento por supuesto atento a este partido decisivo fundamental no obstante que ya en realidad la carrera de la que ha hecho el Perú es notable ¿No es cierto? Estamos entre los cuatro primeros. Sí. Ojalá se puedan quitar esa presión ¿No? Y que puedan. Así jugar con la alegría. Así es. Y ahora esperemos después Raúl el domingo Estados Unidos ¿No? Bueno. Claro. Ahí sí ya. Ahí lo que pasa es que de toda manera se corre el riesgo de que haya un partido más bien entre las dos potencias que están peleándose por varias cosas. Como suele pasar. Pero en definitiva la verdad que el equipo está estupendo el espíritu está muy levantado y y como vemos el país entero en realidad empieza a sentirse de manera distinta ¿No? Sí. Los políticos se vuelven más no diré que tierno pero en fin más comprensivos. Por lo menos ya no se pelean ¿No? Ya no se pelean se mandan saludos en fin ¿No? Así que bueno vamos a estar por supuesto permanentemente transmitiendo no sé si ya empezó el partido todavía. Están cantando los signos en este momento de Perú y de China. Este mientras tanto vamos a conversar con nuestro primer invitado es el señor Pedro Pablo Alaiza. 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 Aquí ha compuesto a bolivianado. Es un apellido. Alaiza. Este gerente de cultura de la municipalidad metropolitana de Lima. La verdad que para mí en particular personalmente me es muy grato poder conversar sobre este proyecto, sobre este concurso que ha lanzado la municipalidad de Lima junto con la empresa Los Portales. Yo he sido muy amigo y muy admirador de de Juan Gunter Doherin, una de las personas más extraordinarias en el conocimiento de Lima, que siguió en realidad una vocación que viene y data de muy buena cantidad de décadas ¿No? Han habido arquitectos extraordinarios en el Perú que han querido recuperar una tradición en fin característica de la arquitectura peruana sin caer por supuesto no en los pastiches ni nada sino simplemente algo creativo y rico y por lo demás la defensa del patrimonio que es otra cosa en la que Juan Gunter no desmayó. Así que bienvenido, bienvenido Pedro Pablo y cuéntanos un poco a ver este cómo es que se se fragua esta esta idea. Yo estuve justamente de presentador del libro que hizo, que hicieron los portales con la Municipalidad de Lima ¿No? De Juan Gunter, justamente un libro precioso, unas fotografías maravillosas. Este, ¿Cómo surgió la idea? Supongo que ahí continuaran colaborando claro. Claro, lo que pasa es que con portales siempre ha habido una relación ¿No? Hay mucho interés en el tema que son un gran, un caso de urbanizadora, interesada por la ciudad también. Sí, eso es una natural en ellos, eso siempre ha sido una una ventaja de poder conversar con ellos para este tipo de proyectos y libro que presentaste tú justamente a comienzos de año, era Memorias de Lima, que terminó siendo una obra póstuma de Juan Gunter, el último trabajo que estaba trabajando haciendo Juan Gunter y fallece en el camino ¿No? Y entonces queda este maravilloso libro donde él reúne todas sus investigaciones sobre Lima, los valles, su lectura, desde lo precolombino hasta lo contemporáneo. Sí, eso es lo que iba a decir, que en realidad hace que Lima sea, como en el caso de Roma, eterna, ¿No? No depende solo del mundo colonial, ni del periodo español, sino viene de muy antiguo. Claro, o sea, y eso va de la mano con toda la resolución de alcaldía de Lima milenaria, ciudades de culturas, la idea realmente nuestra desde la gerencia de cultura de decir a los limeños que Lima no comienza con Pizarro, con Pizarro comienza una etapa de la vida republicana, de la vida, perdón, de la vida de Lima, pero en realidad Lima comienza hace 20 mil años ¿No? Y entonces la idea de que el territorio de Lima se ha leído desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas, es el interés nuestro ¿No? Y Juan Gunter temía esa lectura. Sí, sobre todo una cosa que también hemos conversado con Juan Gunter, en realidad asistimos a una revaloración de Lima como una continuidad histórica de milenios, pero al mismo tiempo vamos viendo, hoy día oí yo la noticia de una casona que se ha incendiado, se ha venido abajo un segundo piso, al mismo tiempo asistimos asistimos permanentemente, en el caso de las huacas igual ¿No? Para supuesto. El libro de Dwayne, el de 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 Gunter destaca que en el valle, que es un valle de tres ríos en realidad, no solamente del RIMAC, había seguramente como doscientas huacas. Mucho más que eso. Entonces, siempre nos quedamos con cuatro y esas cuatro todavía nos empeñamos en destruirlas, o sea, en realidad, este tipo de actividades lo que debe procurar, y ya combinando un poco con el Ministerio de Cultura, en fin, enseñarle a la gente que el patrimonio tiene que ser conservado y que ese esfuerzo tiene que ser común, tiene que ser del vecindario en realidad. Por supuesto, ¿No? El trabajo de Juan Gunter, yo conocía a Juan Gunter hace más de veinte años cuando él, junto con Arrarte, hacen la gran movida y hacen que Lima se haya declarado patrimonio mundial. Claro, y que además de eso viene, pues, de toda la movida en ingeniería, ¿No? Que es toda una generación, toda una profesión. Claro, él es heredero, pues, de Piqueras Cotolí, de Velarde, y de arquitectos que han estudiado Lima como personalidad arquitectónica, ¿No? Y han desarrollado, pues, en fin, una serie de arquitectos. Y Gunter es uno de los grandes arquitectos y un gran limeñista, ¿No? Él genera un gran archivo, investiga sobre Lima. Entonces, Lima, por uno, tiene la Lima colonial republicana, que es la Lima patrimonio de la humanidad, y por otro lado, es la Lima anterior, que, como tú lo señalas perfectamente, se caen los hulos, las casonas, invaden las huacas. En Lima hace veinte años, yo soy arqueólogo de profesión, yo trabajaba en el INSS hace veinte años en época en Lima. No sé, que es testigo presencial. Conozco esto, ¿No? Y yo he asistido a la desaparición de Armatambo, a la desaparición de Huacarones, a la desaparición de serie de huacas enormes. Entonces, Lima tenía hace veinte o treinta años cuatrocientos o quinientos monumentos arqueológicos. Hoy ya le quedan menos de cuatrocientos, quedan trescientos y pico. De las cuales, bueno, ya como parte de la municipalidad, hoy día es el Parque de las Leyendas. Dentro del Parque de las Leyendas, muy poca gente sabe que hay cincuenta huacas. Y la municipalidad este año va a decir una partida muy importante de inversión en las huacas. Es primera vez que... Pero aún no lo destacó eso, ¿No? Por supuesto. Él, de ahí le ponen el Parque de las Leyendas. Eran las leyendas del Perú, eran donde se enraizaba un poco el origen del país mismo. Por eso que no es solamente un zoológico, ¿No? Exactamente. Entonces, la idea ahora del Parque de las Leyendas, una idea que puso en relieve el anterior presidente, que es Javier Coyo, que de la semente falleció hace unos días, un tipo maravilloso, fue poner el relieve en la parte arqueológica del Parque de las Leyendas. Y que sea un elemento principal, ¿No? Que la gente vea que Lima es precolombina, ¿No? La labor de Untra, además de lo que han dicho ustedes, es especialmente importante porque ha difundido justamente cosas que normalmente las conocían solamente los investigadores, los académicos, ¿No? Sí, y además, porque, ¿Sabes qué? Te añado a eso, había una especie de, ¿Cómo diré yo? Lima, pues, evidentemente está invadida por provincianos de todas partes. Entonces, el limeño nutría una tesis que es inadmisible. Es decir, que los provincianos no le tenían cariño a Lima. Y entonces, solamente los limeños eran... Y esos limeños se reducían un poco a la parte, claro, virreinal, básicamente. Hay que hablar de ese negocio, como dices tú. Mira, sobre eso hay un tema bien interesante. Nosotros estamos trabajando mucho en el tema de arqueología de la ciudad de Lima, Lima Metropolitana. Y hemos, como muchas cosas que hacemos hoy en la parte de cultura, hemos identificado actividades de la propia sociedad. No hemos inventado casi nada, sino hemos articulado lo que es no existente. Y hay grupos que han tomado las huacas de sus barrios, gente migrante, que no son de Lima. Así es. Y de pronto han asumido la huaca como su lugar de enraizamiento. Es que la huaca no es limeña, la huaca es peruanina. Así es. Entonces, en San Juan del Urigancho, en Comas, en varias zonas de Lima, los vecinos protegen a la huaca como su lugar de origen, como su pacarina, ¿me explico? Sí, sí, claro. Ese es el punto. Entonces, el nuevo limeño, entre comillas, si se puede llamar así, no son los que finalmente están cuidando el antiguo patrimonio de los, entre comillas, también, tradicionales limeños. Sí, y también obteniendo valor de eso, ¿no? Porque, mira lo que pasa en Miraflores, en San Isidro, acá en el alrededor de la huaca, cuando se respeta un poco el espacio. Y había que mirar no solamente abajo, sino también levantar la cabeza. Una cosa que me decía alguien, el problema de los limeños es que caminamos con la cabeza agacha, nunca levantamos la mirada en el centro, y si tú levantas la mirada en el centro, vas a descubrir las segundas plantas, que son maravillosas. Pero que están ya. Pero que están ahí, pero no, pero que no las vemos. Porque caminamos mirando abajo. Sí, pues, bueno, la idea de este concurso, ¿no? Concurso Juan Guntler que estamos haciendo entre la Municipalidad de Lima y la empresa de los portales, justamente lo que son dos concursos en una sola convocatoria. Uno, sobre el estudio histórico-arqueológico de la ciudad. O sea, la cosa académica que fue el terreno Juan, que fue Juan Guntler, fue un gran estudioso del Lima tradicional, republicana, en fin, abierto a todo tipo de perspectivas. Con una documentación excepcional. Extraordinaria documentación. Y un segundo concurso que va junto con este, que es de habilitar espacios urbanos para la creación cultural. Cómo habilitar un antiguo edificio, cómo utilizar una huaca para generar un espacio cultural alrededor, cómo generar una ladera de un cerro para generar un anfiteatro para hacer cultura. Entonces, esto es lo que se pretende con este concurso que organizamos entre portales y Lima, es generar una nueva lectura de la ciudad. Que investigadores jóvenes, todos menos de 40 años, recorran la ciudad, vean la ciudad, conozcan lo que es la ciudad de hoy. Porque una cosa es la imagen romántica de esta Lima que ya no existe o existe paralelamente, y otra cosa es ver qué es lo que sucede hoy día en la ciudad. Sí, bueno, ahí hay pues todo un proceso de destrucción, por un lado. Por otro lado, también una sumativa a veces de mal gusto. Y finalmente, y tenemos tantos ejemplos en Estados Unidos y sobre todo en Europa, finalmente uno de los propósitos que siempre hubo en realidad, en el conjunto de los arquitectos peruanos y de la Universidad de Ingeniería, es cómo combinar modernidad con antigüedad, ¿no? Exactamente. Es un desafío profesional. Me parece que Lima, en realidad, bien visto, es como una gran... ...una especie de gran popurri, ¿no? Donde todo coexiste. Es una champaimita. Tiene todas estas combinaciones de la culinaria peruana, donde todo se reúne y todo tiene también su sentido. Cada hierba, cada condimento. Entonces, toda esta gran asociación de personas y de mundos diferentes hacen que su diversidad sea su gran riqueza. Y no hasta eso es al revés, como mucha gente ha pretendido siempre, que si uno no es así, no es limeño. Y eso es una tontería, porque lo limeño y lo peruano es cada vez más diverso. Y es ahí donde está el valor. Así como el patrimonio es a la larga el gran valor de la ciudad, solo que nos va a dar de comer en el futuro, ¿no? Porque la gente que viene al Perú por cosas de turismo, viene por el matrimonio, ¿no? Viene por otras razones. Entonces, esta diversidad, esta complejidad, es a la larga la gran riqueza de la ciudad y del país, ¿no? Y entonces, son dos categorías. Así es. ¿No? Y los premios son entregados... Son muy buenos premios, ¿no? Son... En cada categoría, el primer premio recibirá 6.000 dólares, el segundo y el tercer premio cada uno recibirá 2.000 dólares. Son premios importantes, ¿no? Como les explicaba, uno es para el tema este de la investigación histórica y arqueológica, ahora es un trabajo más académico. Ahí están las bases en cuenta. Acaba de salir un libro extraordinario, de una persona que no conozco, y no me acuerdo en este momento su nombre, que es la ciudad de los gallinas, Dima, las hierbas... Ah, pero es un libro extraordinario. Ah, qué maravilla. Porque trabaja mucho toda la parte de simbología, de interpretación, de las cosas que se han hecho y se han dicho. En realidad, los gallinazos estuvieron presentes desde los primeros coloristas. Bueno. Y los gallinazos eran los agentes de limpieza en Pachacamac. Claro. Son criaban gallinazos para que limpiaran. Y tenían gallinazos que tenían unos penachos. Sí, ¿no? Bueno, eso lo recogen las crónicas cuando viene Pizarro a recoger los restos de oro de Pachacamac. Bueno, el tema de esas dos son... Los premios se deben presentar hasta el día 12 de noviembre. Ya. En el Museo Metropolitano, los candidatos. En la web de la municipal... Físicamente, sí. Hay, por un lado, hay el trabajo de investigación. Son 20 páginas mínimas, 60 páginas máximo, de texto sobre la investigación. Y luego están los datos exactos de cómo se debe presentar el trabajo urbanístico, ¿no? Que son las dos categorías. En la web de cultura de la municipalidad, es www.limacultura.pe, se encuentran las bases completas y ahí pueden recoger toda la información. Sí. Una última cosa que quiero aprovechar, Pedro Pablo, de plantearte lo siguiente. Este... Efectivamente, hay que hacer un trabajo mucho más intenso por lo que venimos diciendo. Es decir, de que el limeño sienta que Lima en todas sus variantes lo interpreta, lo representa y él tiene como animarse, ¿no es cierto? Segundo, porque también nos está faltando preservación de espacios verdes. Uno cuando ve el caso de Pachacamaga y de Lurín, ve ahí la cosa dramática. Lo poco que queda del verde es tan interesante, las lomas, etcétera. Un poco así también en la Chancay, las lomas de Chancay, ¿no? Este... En otras palabras, concursos de este tipo lo que deben procurar también es promover iniciativas, ¿no es cierto? De las propias comunidades, de los propios municipios y destacar esto, en fin, para poder mantener la ciudad. De lo contrario, nos vamos a quedarse en ciudad. Es decir, vamos a tener una cosa poliforme que sin mucha identidad, ¿no? Claro, el gran riesgo del crecimiento urbano es siempre el mismo, ¿no? Es arrasarlo todo porque finalmente la modernidad es lo que vale, el edificio... No, y la respuesta es yo no me voy a dedicar a los muertos. El material noble que se exalta de tal manera que ya es un poco hasta pernicioso. O sea, ya lo que no es noble, lo que no es de cemento y concreto no vale nada. Entonces, ahí está y lo verde y los jardines y los monumentos y el patrimonio. Entonces, ese otro lado que es lo que realmente da identidad a una ciudad no podemos eliminarlo. Entonces, el trabajo que estamos haciendo en la parte arqueológica, por ejemplo, que es bien importante, hemos convocado infinidad de grupos que trabajan sobre los monumentos. Hemos publicado varios folletos, hemos trabajado con vecinos de las Huacas. Ya. En Huaycán de Pariachi, en Mateo Salado, en varios distritos, ¿no? Vamos a trabajarlo y eso son iniciativas que hemos copiado, como siempre lo digo yo, de iniciativas ciudadanas. En Pachacamac, por ejemplo, Salvador Velarde, que tú ves conocer que es hermano de Oscar, él trabaja en las Huacas de Cardal, en el Valle del Uribe. Entonces, ellos han hecho un trabajo muy interesante con los colegios rurales y se identifican con las Huacas. Hemos hecho un concurso de dibujos sobre Huacas, por ejemplo. Y los chicos han partido miles de chicos de los colegios de Lima para que esta relación, porque aunque parezca poco importante, es necesaria que el ciudadano mismo defienda su patrimonio. Porque si eso no sucede, sucede lo que pasó en Paraíso. O sea, si no hay una vinculación, el sistema que se ha probado hasta ahora, reja, policía, y etcétera, no ha servido para nada. Entonces, lo que tenemos que irse más allá, que la comunidad se comprometa con sus cosas. También está el problema de... cívica. Exactamente. Mateo Salado, ayer teníamos la noticia, el Ministerio de Cultura ponía la alerta porque se había autorizado vía judicial la construcción de un edificio de 20 pisos frente a la Huaca Mateo Salado, que tiene el problema que la pobre está en Lima, pero tiene al frente de Pueblo Libre, que es la que ha dado el permiso al costado de Tabriña, y entonces, ahí tenemos un problema. Salado es el apellido. Sí, sí, un poco salado, pero ahí el tema es también normativo, el tema también hay que ir, pues, también por el trabajo más, más grande, que es el Ministerio de Cultura de reciente creación tiene que agregar funciones. ¿Cómo va a manejar el Ministerio de Cultura desde Lima lo que sucede en Puno, en Chiclayo y en Lima? Y Lima es región, provincia y distrito, entonces nosotros no tenemos la potestad, entonces, obviamente, asistimos a esto sin una real capacidad de fiscalización, porque la legislación no nos lo permite, ¿no? Bueno, a mí es interesante, ese tema sí lo recojo, a ver si además también un enfoque los sábados sobre esto, ¿no? La idea de tener una pluralidad de iniciativas y no concentrarlo todo en un Ministerio de Cultura que por lo demás siempre será exhausto en materia de financiamiento. Buenas felicitaciones, Pedro Pablo, y gracias por haber estado con nosotros, vamos a estar siguiendo entonces los resultados y reconociendo los nuevos proyectos. Bueno, muchas gracias, por la invitación. 8 y 26 y que gane, que gane inmediatamente el Perú. Y el Perú, sin duda. Hacemos una pausa, ¿cómo vamos?